Estamos con los profes y también está ahí participando Héctor Vera, que bueno, en este caso nos van a comentar sobre una actividad que nos tienen preparada para las próximas semanas, para que sigamos no solamente en contacto, sino también en movimiento, que es importante en esta época. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata, no sé quién va a arrancar. Arranco yo, Eli. Así le damos un poquito el contorno esto de la idea que surgió en una reunión que tuvimos con la inspectora de Educación Física, que ustedes la están viendo ahí, con Guillermo Escarafía, el director del CEF, y con María Luján, la jefa de Autos Mayores. Surgió la posibilidad de qué les parece si hablamos con el canal y nos da un espacio para hacer lo que venimos haciendo a través de las redes, pero a través del canal. Un pequeño programita de actividades físicas, desde el CEF, desde la Dirección de Deportes, para el público de salto. Básicamente, adultos mayores y adultos, pero bueno, fue surgiendo la posibilidad de ir incorporando más francas de edad, así que bueno, estamos en eso. Y gracias a ustedes que nos dan este espacio para poder salir y contarles un poquito a la gente, y que se muevan y que hagan actividad dentro de este encierro, de este aislamiento, que puedan pasarla un poquito mejor. Así que bueno, ese es un poquito el marco. Si quieren, ahora le paso a Natalia, la inspectora de Educación Física del distrito, para que les cuente un poquito también cómo vamos a hacer. Bueno, Natalia Gordillo entonces nos va a comentar cómo sigue esto, ¿no? Claro, sí, justamente. Mirá, nosotros como CEF tenemos en este momento un gran desafío que afrontar, porque el CEF, como no tiene obligatoriedad para los alumnos, la concurrencia, tenemos grupos totalmente casi desarmados, porque apenas empezaron la actividad y se cortó. Entonces, pero como debemos dar respuesta a la comunidad educativa, tanto como a la comunidad del Salto, lo que surgió en la reunión que te comentaba recién Héctor, es trabajar de manera articulada, con dirección de deportes, y convocar a la comunidad toda, a través del medio que ustedes nos están cediendo en este momento, que es un espacio en la tele, que no va a ser solamente para adultos y adultos mayores, sino que también va a haber un micro para niños. Tenemos las profesoras de Educación Física Infantil, que también van a trabajar en este espacio. Entonces, la propuesta es que sigamos moviéndonos y haciendo actividad física y juegos a través de los medios que nos sean posibles. Y lo que tiene, el valor que tiene la tele, es que llega a casi todos los hogares. Entonces, eso nos resultó interesante. Bueno, obviamente a nosotros nos encantó la idea, y bueno, obviamente nos felicitamos por esta iniciativa, porque nos parece súper importante. También es una cuestión de acompañamiento, ¿no? Porque debemos de estar juntos, a pesar de estar tan separados. Y bueno, cuéntenme cuántas veces a la semana se va a realizar, si se va a realizar solamente para los adultos, o para los adultos y los niños también. Guille, ¿querés seguir vos? Dale. Bueno, buenos días. Gracias al canal por el espacio. Como decía Héctor, como decía Natalia, es una oportunidad realmente muy importante para nosotros como institución, abrirnos a la sociedad, llegar no solamente a nuestros alumnos, sino a toda la sociedad en general, en este momento tan delicado que estamos viviendo, y que realmente aportar nuestro granito de arena es muy importante, ya que lo venimos haciendo en las redes sociales, como en Facebook, en Instagram, por WhatsApp. Pero bueno, como decía Natalia recién, todavía algunos grupos no están armados, así que no podíamos contactarnos con todos los chicos. Bien, la idea es salir dos veces por semana, más todas las veces que se repita la programación, y atendiendo las distintas franjas etarias. Sabemos que tanto inicial como primaria están atendidas, tanto sea en la especial como en la escuela primaria, sus profesores van mandando actividades, hay una cantidad pedagógica, pero lo más importante, más allá de que vayamos a atenderlas también, es adultos mayores, la franja que más a nosotros nos preocupaba en realidad, que son los más, por ahí, desatendidos, por así llamarlos. Es decir, pero bueno, esta es la idea, la idea es que podamos estar dos veces a la semana y que podamos hacer un programita de media hora para los institutos, con actividades para chicos, dentro de las propuestas que nosotros tenemos, ofertas de nuestro CERF, más también propuestas de la Dirección del Deporte. Así que bueno, la idea es poder aportar desde la institución, desde la municipalidad, desde la Dirección del Deporte, un elemento más para que puedan contener y poder hacer actividades dentro de sus casas. Bueno, totalmente, totalmente. Bueno, cuéntenme un poco en qué va a consistir. Obviamente, bueno, es actividad física, ya se sabe, pero bueno, ya tienen más o menos planeado qué días va a salir para los adultos, qué día va a salir para los niños. No sé, ¿querés, Luján, hablar de los adultos? Así. ¿Escuchas? Bien. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!